Bienvenido a la Escuela Bíblica Zafeliz. Este es un momento diario de estudio de la Biblia en audio ofrecido por la editorial Zafeliz. Queremos que todos aquellos que desean conocer más a Dios y hacer cambios positivos en su vida puedan lograrlo gracias a la fuerza que Dios nos brinda a través del estudio de su palabra. Si deseas recibir diariamente este video en tu WhatsApp, únete a nuestra comunidad de Zafeliz a través del enlace que encontrarás más abajo. Recuerda que en la descripción de este contenido encontrarás también un enlace para hacer tus pedidos de oración. Contamos con un gran equipo de guerreros de oración que intercederán por tu petición delante de Dios. Si deseas realizar un curso bíblico gratuito en línea, aún más profundo sobre un tema especial de la Biblia, como por ejemplo, crecimiento espiritual, familia, pareja o profecías, también encontrarás en la descripción de este contenido el enlace a la plataforma www.quecurso.es. Además, si buscas crecer espiritualmente, mejorar tu salud o saber más sobre la educación de los niños, visita nuestra página Zafeliz.com para descubrir cómo podemos ayudarte con nuestros contenidos preparados por autores altamente capacitados. Que Dios te bendiga hoy y que este estudio de su palabra te ayude a crecer espiritualmente. Hola, hola, ¿qué tal? Queridos amigos, qué gusto poder encontrarme una ocasión más con ustedes hoy viernes 4 de agosto para hacer nuestro resumen de lo que fue el estudio de esta semana. El misterio del evangelio, con un texto base maravilloso, una promesa que nos ha estado levantando día a día en esta semana. Efesios capítulo 3, versos 20 y 21. A aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, y en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos, ¿cómo podemos armonizar nuestra condición espiritual eclipsada por la presentación de nuestro texto de Efesios capítulo 3, versos 14 al 19, donde Pablo dice lo siguiente? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, podáis plenamente ser capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Pablo describe la plenitud del conocimiento que tenemos el privilegio de poseer? ¿Cómo puede el cielo mirarnos a nosotros, que hemos tenido todas las ventajas espirituales y temporales para que podamos crecer en la gracia, cuando no hemos aprovechado nuestras oportunidades? Queridos amigos, el apóstol no escribió estas palabras para atormentarnos, engañarnos, ni generarnos expectativas, solo para chasquearnos con ellas en nuestras experiencias. Él escribió estas palabras para mostrarnos lo que podemos y debemos ser, si queremos ser herederos del reino de Dios, claro. ¿Pero cómo podemos ser colaboradores de Dios si tenemos una experiencia eclipsada? Tenemos conocimiento de los privilegios del cristiano y debemos buscar ese profundo entendimiento espiritual en las cosas de Dios que el Señor ha deseado que tengamos. ¿Realmente estás creyendo en la Biblia? ¿Realmente crees que podemos alcanzar el conocimiento de Dios que se nos presente en ese texto? ¿Crees cada palabra que sale de la boca de Dios? ¿Crees realmente en las palabras pronunciadas por los profetas y los apóstoles por Jesucristo, quien es el autor de toda luz y bendición, y en quien habita toda riqueza y plenitud? ¿Querido amigo, realmente crees en Dios y en su Hijo? Con esto en mente, con estas preguntas en mente, vamos a hacer o repasar el estudio de esta semana haciendo un pequeño resumen de lo que pudimos ver a través del estudio de Efesios capítulo 3. Pablo dice que él es el receptor de una revelación, y es que cuando Pablo escribe a los Efesios allá por el año 62 después de Cristo, se encontraba encadenado, él estaba encarcelado. El capítulo 6 del verso 20 nos lo cuenta, él esperaba ser juzgado ante Nerón, era por tanto, aunque no lo querramos ver, un presunto criminal, y esta situación era la que estaba creando desánimo en los Efesios. Por eso él les dice que no tengan miedo de lo que él estaba pasando, ni que se turbe sus corazones. Pero la conciencia de Pablo, aunque él estaba preso, estaba tranquila. Y esto lo sabemos por otras cartas que él escribió al mismo tiempo que la de Efesios. Y sabemos que él tenía la seguridad de que iba a ser liberado pronto, porque en Filipenses capítulo 2 verso 24 dice, y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto a vosotros. Es más, nunca se consideró prisionero de Roma, porque él en Efesios capítulo 3 verso 1 dice que él era prisionero de Cristo, y que estaba prisionado por creer y predicar a Cristo. Y aún en su confinamiento, él seguía trabajando, seguía reuniendo a grupos de personas para poder proclamarles el Evangelio. Efesios capítulo 6 versos 18 al 20 que pudimos ver en esta semana, nos lo contaba, es claro. Pablo habla del misterio de Cristo. El misterio que Dios le reveló a Pablo, queridos amigos, no se había revelado plenamente con anterioridad, sino que se ha revelado, dice, a través de los apóstoles y de los profetas que han recibido el don del Espíritu. Lo vimos en el verso 3. Recuerden que estamos hablando de Efesios capítulo 3, y en el verso 5 nos habla sobre esto. Pero, ¿cuál es el misterio? El misterio es que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, es decir, son miembros de un mismo cuerpo y partícipes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Hasta la muerte de Jesús, Dios se revelaba principalmente a su pueblo, al pueblo de Israel. Pero ahora la revelación abarca a todos. Da igual qué etnia sea, da igual qué raza sea, da igual qué idioma hablen, todos, todos los hijos son de Dios. Y por eso es que Dios se revela a través de su iglesia. Aunque Pablo había recibido revelaciones especiales, vemos en el estudio de esta semana que él no se consideraba nada especial. Va habiendo un cambio en él porque al principio él reclama su estatus como apóstol, escogido directamente por Jesús. Pero va cambiando su forma de pensar. Él tenía de sí un concepto de indignidad. En el verso 8 lo deja muy claro. Él se veía pecador. Él dice el más pequeño de sus hijos, el más pecador de todos. Esto pasa, queridos amigos, cuando al igual que Pablo, nos vamos acercando cada vez más y más a Jesús. Mientras más lo conocemos, más indignos nos veremos. Mientras más conscientes seamos de nuestra naturaleza pecaminosa, más nos daremos cuenta que somos indignos. Pero al mismo tiempo, estamos siendo transformados a la imagen de Jesús mientras más contacto tengamos con él. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 18. El cambio que se produce en nuestra vida es un testimonio que nos permite a nosotros dar a conocer la sabiduría de Dios incluso a las potestades celestiales. ¿Pero en qué sentido ocurre esto? Déjame darte dos. Primero, los ángeles fieles comprenden la sabiduría de Dios en su trato con los poderes del mal. Y segundo, los ángeles maléficos comprenden que sus falsas acusaciones sobre el carácter de Dios han sido puestas en evidencia y que están vencidos y no solamente eso, sino que ya están condenados. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta revelación? Pues una hermosa y gran familia que conoce a Dios. Y Pablo por esto dobla sus rodillas para orar al Padre. Y él comienza haciendo una hermosa afirmación en griego, patria, que es de donde toma el nombre toda la familia. Y también de pater, toma el nombre del Padre. Es decir, todas las familias, por imperfectas que sean, pertenecen al Padre. Y luego pide lo que es imposible para nosotros, como seres humanos simples, que podamos conocer a Dios. Esto podemos hacerlo a través del Espíritu Santo. Y Pablo nos insta a que podamos conocerlo en las cuatro dimensiones. Dimensiones que exceden a todo conocimiento. Y esto es el amor de Cristo. Al meditar en el amor de Cristo, el apóstol prorrumpe en una doxología de alabanza y gloria, rogando que Cristo sea glorificado en su iglesia. Esta doxología nos enseña cuatro cosas muy importantes que son con las que quiero cerrar este estudio y que se queden grabados en tu corazón como parte importante del camino por donde tú vas hacia el encuentro con Cristo. Un camino que te ayudará no solamente a creer en Él, sino que el carácter de Dios se refleje en tu vida haciendo cambios importantes. Escucha con atención. Primero, Dios, mi querido amigo, tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Porque Dios tiene para cada uno de nosotros ideas, sueños, planes, muchísimos más altos de lo que tú siquiera algún día alcanzarías a desear o comprender. Segundo, Dios puede hacer por nosotros lo que ni siquiera entendemos. Y te darás cuenta a través de tu comunión con Cristo, del encuentro con Cristo. Te encontrarás viviendo situaciones, disfrutando de bendiciones, que ni siquiera sabes cómo llegaron. No podrás entender cómo es que estás en ese lugar, cómo es que has recibido más de lo que imaginaste o pediste, porque ni siquiera lo entenderás. Pero Dios sabe hacerlo. Sabe hacer cosas en la vida de sus hijos que ni siquiera entendemos. Y tercero, su poder actúa en nosotros. Y al ser nosotros conscientes de ese poder, como iglesia, como pueblo de Dios, debemos siempre dar gloria al Señor Jesús a través de un espíritu lleno de gratitud por todas las cosas que Él hace por nosotros. Queridos amigos, Dios tiene un sueño maravilloso para cada uno de sus hijos. Sueños grandes, perfectos, altos y puros. Pablo fue consciente de eso y ora e implora para que todos nosotros podamos ser conscientes de lo que Él fue consciente. Que podamos enamorarnos como Él se enamoró de Cristo. Que podamos conocerlo como ellos, todos los apóstoles, todos aquellos que han doblado sus rodillas y han puesto su confianza en Dios, han podido conocerle. Él desea de todo su corazón y ora con todo su amor que ese maravilloso sentimiento, ese maravilloso conocimiento de Cristo puedan disfrutarlo todos sus hijos a través de todas las edades, de todos los tiempos y de cualquier lugar del mundo. Mi querido amigo, deseo de todo corazón que Dios more en tu vida, que a través de estos estudios puedas conocerlo un poquito más, que te enamores un poquito más de Él y que cada día que escuches un audio, cada día que abra su palabra, puedas entregarle un poco más de tu corazón hasta que llegues al 100% de tu vida entregada a sus pies. Que Dios te bendiga. Para nosotros es un gran placer poder trabajar para Dios a través de estos audios, llevando la palabra del Señor a todos los sitios donde Él nos permita llegar. Así que comparte estos audios, no te quedes solo para ti, sino que compártelos con todos tus conocidos. Un abrazo fuerte, nos encontramos en nuestro próximo tema. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y que Dios te bendiga abundantemente en tu jornada. Gracias. 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 Gracias.